María Corina vuelve a aparecer junto a miles de venezolanos en las calles. Nicolás Maduro no ha podido detener a María Corina, a pesar de todos los tropiezos que le ha puesto. Incluso, en la última protesta, Maduro le mandó a decomisar el camión tarima, incluyendo las bocinas. Pero ahora María Corina se ha vuelto a reunir una vez más junto a todos los venezolanos para demostrarle al mundo que están cansados de la tiranía de Maduro y para seguir exigiendo al tirano de Maduro para que renuncie, ya que el nuevo presidente de Venezuela es Edmundo González. Es una etapa dura y lo sabíamos. Lo sabíamos lo que venía. Mientras María Corina se reunía ahora 28 de agosto con miles de venezolanos, el dictador Suelo también convocó a una concentración. Y así es el ambiente que se está viviendo en dicha concentración de Maduro. Mientras que María Corina se encuentra con miles de venezolanos protestando de manera pacífica, y así también hay muchas más protestas de venezolanos en diferentes partes del mundo. En el mundo hoy, a pesar de todo lo que hemos vivido estos días, aquí estamos hoy de pie a frente. Cada venezolano aquí hoy es un testimonio de esa fuerza invencible. Cada uno de ustedes habla hoy por miles y miles de venezolanos perseguidos que van a ser libres porque esta fuerza es indetenible. Estamos avanzando. Y ustedes dirán, bueno, pero no estamos todos los días en la calle. No, y no hace falta que estemos todos los días en grandes concentraciones. Sabemos cómo administrar y hacer crecer nuestra fuerza. Lo hacemos a nivel de las comunidades y allí los comanditos tienen una gran tarea. Comunicarnos que llegue la verdad, que nos defendamos unos a otros, que encontremos una forma de activación y de protesta en la base de la sociedad venezolana, como cuando nos toca encontrarnos así, que también lo seguiremos haciendo cuando cada momento lo exija. Porque hoy, aquí en Caracas, en Venezuela y en el mundo, hemos salido juntos para que el mundo tenga claro que esto no tiene vuelta atrás. No se atrevieron ni un papelito, ni un numerito, nada, nada, nada. Con una servilleta pretenden que el mundo reconozca esa farsa, pues no. Hoy el mundo reconoce la verdad. El pueblo de Venezuela la votó por el cambio, y Edmundo González Urrutia es nuestro presidente electo. La Organización de los Estados Americanos, OEA, se volvió a reunir ahora, para abordar nuevamente el tema de Venezuela. El secretario general de la OEA sigue insistiendo que la Corte Internacional debe emitir la orden de arresto contra la tiranía de Maduro. Hemos fortalecido nuestros contactos con la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional y reiteramos la solicitud de imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano, incluido la responsabilidad que tendría el presidente de facto dictador Nicolás Maduro.